Estamos tratando otros temas, hablamos un poco del espectáculo, por eso está aquí con nosotros el señor Emiliano Sánchez. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Del otro lado del televisor, ya cenando, comiendo algo, tomando algo fresquito. Bueno, ponele hielo a la gaseosa, Marta, dale, vamos a disfrutar este lunes espectacular que tenemos. ¿Cómo estás, Sánchez? ¿Y vos? Bien, una jornada de mucho calor la de hoy, así que sí, algo fresquito a la gente que está del otro lado, perfecto. Bienvenida a la colonia de vacaciones de Canal 10 que hemos formado en este verano, ya ahora te has incorporado en las dos ediciones. Claro, me tocó colonia de vacaciones, doble turno. Doble turno, ¿viste? Tenemos nosotros con diferentes clases, bueno, antes nos entreteníamos con Carla Pérez con sus clases magistrales, ahora te tenemos a vos, estás vos a cargo, así que bueno, todos los días nos tenés que sorprender, Angie, ¿eh? Bien, bien, eso trataré de hacer. Bueno, esperemos. Hoy te decía que te gusta mucho ir al cine, te decía el mediodía, seguramente. Bueno, yo te traje los estrenos de esta semana en los cines de la región, en los cines de Neuquén en este caso. Vamos primero con Aliados, es la película La Última de Brad Pitt y Marion Cotillard. Bueno, te cuento un poco que la historia tiene que ver con que, bueno, transcurre en el año 40, en la década del 40, Segunda Guerra Mundial. Brad Pitt es con un enviado, ¿sí? Que lucha, digamos, en una misión en el norte de África. Ahí conoce a una aliada de la resistencia francesa que es el personaje que interpreta, Marion Cotillard. Se enamoran, piquito para acá, piquito para allá. Ahora forman familia, se van a Francia, tienen hijitos, pero cuando está todo color de rosa y en medio de la Segunda Guerra, a Brad Pitt le llega el rumor que su señora podría ser una doble agente espía que trabaja en favor de los nazis. Entonces ahí se presenta la disyuntiva. ¿Qué hará el personaje de Brad Pitt? Brad Pitt, digamos, será patriota, como todos los estadounidenses o como todos nos hacen creer que son repatriotas, o seguirá por el amor, salvará a su mujer, seguirán juntos al Congo, o tendrá que decidir entre una cosa u otra. Bueno, esta es la disyuntiva con la que se enfrenta Brad Pitt en esta película, que también trajo mucha cola, mucho rumor, porque se decía que él un poco estaba detrás de cámara, tenía un romance intenso con Marion Cotillard. Es una película que se asemeja a la que él hizo con Angelina Jolie, que eran señor y señora Smith, que también eran medio espías y qué sé yo. Bueno, es una cosa medio parecida, pero mejor lograda. Una buena película, bien ponchoclera, para disfrutar entonces esta semana en los cines de la región, en los cines de Neuquén. Vamos a pasar a otro estreno. Angie López, ¿qué te parece? ¿Te gusta Will Smith? ¿Lo tenés? Sí, me encanta. Bueno, gran actor, también rapero, buen actor de la TV. Bueno, es en este caso la película Belleza Inesperada. Bueno, Will Smith interpreta a un publicista muy exitoso que vive en Nueva York y que sufre una tragedia personal, se aísla de la vida, de sus amigos, de todo. Y bueno, entonces su gente más cercana diseñan como una especie de plan radical para acercarse a él después de que perdió todo, llevándolo hasta los límites, lo fuerzan a enfrentar la verdad de maneras sorprendentes y profundas, humanas. Bueno, el ganador del Oscar, David Frankel, dirige este drama de reflexión. A él siempre le tocan esos papeles medios dramáticos, ¿no? Sí, 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 trabaja mucho en su carrera. Él, digamos, participa mucho en sus papeles y la producción de sus películas. Bueno, digamos, este explora un poco la pérdida desde lugares bastante profundos. Es una linda película que se está estrenando esta semana en los cines de la región. Will Smith lo podés ir a ver entonces en horarios 18.30, 21 y 22.30 toda esta semana en los cines de Neuquén. Pero, como a veces nos salimos, nos quedamos en casa con el ventilador, si tenemos, con un poco de hielo, con el abanico, con el aire acondicionado a los más privilegiados, nos quedamos a ver tele. Tele gratuita, Canal 10. Sí. Y tenemos un estreno que se va a estar dando mañana a la medianoche. En realidad volvemos a emitir una serie que es muy buena que se llama Gente de Río, de cuatro capítulos, dirigida por Néstor Ruggeri y Pablo de Gliantón. Es una serie, una miniserie, ¿no? De cuatro capítulos de acá. Bueno, es un poco, recorre el camino que emprende Javier Correa, que es un ex deportista olímpico argentino. Desde, digamos, él empieza a navegar desde el inicio, desde el naciente del Río Negro hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Y el motivo es justamente cruzarse con personajes que más o menos estamos viendo, personajes que viven a la vera del Río Negro, conocer sus historias, sus formas de pensar, su cultura. Bueno, es una linda serie interesante que nos permite también conocer mucho más de nuestra gente. Gente de Río se va a estar estrenando el día de mañana en la pantalla de Canal 10 a la medianoche. Y a partir de mañana, todos los martes a la medianoche, cuatro capítulos. No se lo tienen que perder. ¿Anotaste? Marta, Roberto, le pusiste guielo, estás tomando mate, estás tomando amargo serrano. Bueno, no importa. Feliz lunes para todos. En un ratito te traigo más noticias, Angie. Bien, me encantó. Muchas gracias.